¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De ti Lo nuestro no puede ser, sé que esto es solo una ilusión, un sueño En tu vida hay alguien más, yo llegué tarde y sobro en este cuento Sé que cometió un error, no entendió mi corazón, que nunca serás para mí No puedo amarte, no puedo quererte así Tú eres prohibida, yo soy solo un amigo para ti Y a pesar que yo te quiero, debo callar lo que siento Y guardar siempre el secreto de este amor por ti Los vientos nuevos ¡Banda! ¡Toma del sureste! Lo nuestro no puede ser, sé que esto es solo una ilusión, un sueño En tu vida hay alguien más, yo llegué tarde y sobro en este cuento Sé que cometió un error, no entendió mi corazón, que nunca serás para mí No puedo amarte, no puedo quererte así No puedo amarte, no puedo quererte así Lo que siento Lo que siento Y guardar siempre el secreto de este amor por ti